Bien, nuevamente en Primera Plana Televisión con César Pérez Vivas, ex parlamentario o parlamentario jubilado, ¿qué puedes decir? Jubilado, sí, claro. Ah, bueno, entonces es parlamentario. Sí, señor. Ex gobernador del Táchira. César, dejamos en el aire dos cuestiones que tú querías explicar. Yo quería básicamente comentar la estrategia de Maduro. Maduro tiene dos grandes objetivos. Primero, dividir todo lo que se pueda a la sociedad venezolana. Dividió la familia, porque hoy en día todas nuestras familias están partidas, la mitad anda por fuera, la mayoría de la gente joven se nos fue del país. Tenemos la diáspora más voluminosa de América Latina, seis millones de compatriotas fuera de nuestro territorio. Dividió la familia, dividió los sindicatos, los gremios, los partidos políticos, los intervino, le nombró directivas desde Caracas por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, la estrategia de él es dividirnos y entonces nos pone a pelear a unos contra otros. Nos hace enemigos, actores de un lado y de otro, porque empieza a generarse una dinámica perversa en el acontecer político nacional. Y la segunda estrategia de Maduro es la de desanimarnos, desmoralizarnos y entonces le mete, como dicen, veneno a las aguas de la sociedad con el objetivo de corromper, de producir malestar en el pueblo respecto de los propios dirigentes políticos y no falta dirigentes que se prestan y no falta dirigentes que con su comportamiento producen malestar y decepción en el pueblo venezolano. Entonces, esos dos elementos tenemos que nosotros reconvertirlos, tenemos que darle la vuelta. A Maduro le quiere división, nosotros vamos por la unidad. Maduro quiere desaliento y desanimar a la población, nosotros vamos por la participación, por la lucha, por la animación del cuerpo social. César, tú andas, como dijiste ahora, en una gira ciudadana. Yo lo interpretaría eso como buscando la reconciliación en todos los sectores opositores que están o que quieren salir de Maduro. Pero yo veo eso no de difícil, pero sí lo veo un poco lejos. Y si nos centramos en tu gira, uno puede deducir que la cuestión no está a color de rosa. César Pérez Vivas, este viernes, después que regresó de Bicocuy, participó en una reunión de los que aquí hemos denominado partidos con tarjeta, es decir, lo que comúnmente se llaman los alacranes. Pero este mismo viernes pasado hubo una reunión en la mañana, aquí también en Guanare, de la plataforma unitaria, que están ahí mayormente los que llaman el 4G, el G4. ¿Por qué tú participaste en la reunión con los alacranes, que son los que supuestamente se han aliado al gobierno, o por lo menos es lo que se dice, y no con el G4, o llamada ahora plataforma unitaria, que es la que, podríamos decir, la más indigna representación de la oposición? Yo no he participado ni con un sector ni con el otro. Mi invitación es a todos los demócratas que quieran un cambio a oír una propuesta. Y por eso, en un lugar neutro, en un restaurante, en una sala de eventos, invitamos a todos los que nos quisiera escuchar. Y fueron venezolanos que están comprometidos con el cambio auténticamente, que forman parte de las instituciones partidistas o intervenidas, o también hubo presencia de personas que se alinean con esas directivas intervenidas. Mi posición es muy clara. Yo rechazo caladamente la judicialización de la política. Tanto la judicialización, desde el punto de vista de la criminalización, como la intervención de los partidos por parte del Estado. Porque eso es un problema de principio para mí. Ahora, las personas que puedan, por alguna razón u otra, en un momento determinado, adscribirse o participar de un sector o de otro de la sociedad, necesitamos dialogar. Entre nosotros, pero si hay gente de la oposición que está dialogando con Maduro, hay gente de la oposición que está exigiendo, solicitando que Maduro los atienda, y van a Oslo, y van a México, ¿por qué nosotros aquí adentro en Venezuela no podemos hablar entre nosotros, que somos de alguna manera amigos, hemos estado en las mismas causas, en las mismas luchas? ¿Por qué no nos oímos un poco? ¿Y por qué no buscamos un punto de encuentro para tratar de construir una alternativa que le permita a Venezuela el cambio? Aquí hubo una política equivocada el 21 de noviembre en las elecciones de gobernador, porque los de un grupo no querían juntarse con los otros y los descalificaban, y los del otro grupo descalificaban a otros, y entonces el señor Maduro ganó todas las gobernaciones de alcaldía. Entonces yo a veces me pregunto, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es esa política? Pero eso se mantiene, sí. Bueno, yo creo que eso tenemos que superarlo. Por eso es que yo no me niego a hablar con algún dirigente, por la circunstancia de que en algún momento, inclusive, haya estado hasta con el chavismo. Mira, cuando yo participé ahora en la plataforma por el referéndum revocatorio, hubo personas que fueron del PSV que nos acompañaron. Te pongo un ejemplo, el licenciado Nígmer Evans, que forma parte... El filósofo. Es verdad. Nígmer Evans estuvo con el gobierno de Chávez y de Maduro, y se retiró de allí y nos acompañó en la lucha por el revocatorio. Entonces yo le iba a decir al señor Nígmer Evans, con usted no me puedo reunir, con usted no puedo trabajar para reconstruir la democracia porque usted estuvo con Maduro. Entonces, ¿cómo vamos a construir una mayoría? ¿Cómo vamos a unificar al país si yo a usted lo califico de una manera y califico a otro de otra forma? La hora del entendimiento pasa por el diálogo entre nosotros, los sectores democráticos, al margen de que actores concretos, personas concretas, sean instrumentos del gobierno para dividirnos. No le hagamos el juego a Maduro, no le demos chance a Maduro de que él siga profundizando la división en Venezuela. Vamos nosotros, como líderes democráticos, a lanzar los puentes para unificar. Y eso es lo que yo he hecho en Guanare, dialogar con todo aquel que haya querido dialogar. Hay personas que de momento no les pareció, no entienden este mensaje, no entienden esta política y de momento no comparten. Bueno, yo los respeto mucho. Porque al fin y al cabo yo no estoy aquí para satanizar a ninguna persona, para descalificar a ninguna persona, sino para cuestionar políticas que son equivocadas y que necesitamos nosotros superar a los fines de cambiar al país. ¿Qué fruto te ha dado esa idea hasta ahora? Extraordinario. Extraordinario porque he logrado hablar con todos los sectores sociales. Es decir, tú has logrado hablar y te atienden. Pero cuando vamos al terreno concreto, se caen a golpe. Pero eso tiene que, por eso superarse y por eso yo estoy a la tesis de convocar elecciones primarias abiertas para que haya una plataforma unitaria conmira a las elecciones presidenciales y que entendamos la necesidad de tener una convivencia civilizada. Tú hablabas de reconciliación. Es un concepto mucho más elevado que la convivencia porque la reconciliación supone afectos que de momento se han roto producto de estas confrontaciones propias de la oposición o inducidas por el gobierno. Hay gente que se pelea porque quiere ser alcalde, concejal, diputado, gobernador y entonces llevan a tal nivel las diferencias que convierten las diferencias políticas en diferencias personales. Y a mí me parece que la democracia supone tolerancia, supone aceptación, supone respeto, supone diálogo entre nosotros, los demócratas venezolanos. Y cuando alguno de las personas que dicen ser demócratas y que quieren un cambio los escucho con una postura tan radical, tan descalificadora de otros amigos, pienso que nos hace falta aún más cultura democrática. Ahora fíjate, Omar Femayor es el secretario ejecutivo de la plataforma... Omar Barbosa. Omar Barbosa, perdón. Omar Barbosa, este miércoles dio unas declaraciones, por supuesto con el apoyo de toda la plataforma, de que pueden participar todos los que quieran en las elecciones primarias para elegir el candidato opositor el 2023 para las elecciones del 2024. Yo te voy a decir algo, yo particularmente no estoy de acuerdo en que participe el que quiera, porque ese se convertiría en un verdadero zancocho, un cruzado. Pero sin embargo, hay sectores de la oposición, especialmente la de Sintarjeta, que lidera Henry Ramos, y eso se ha transmitido a los estados, de que rechazan la participación de los alacranes. ¿Cuál es tu posición sobre eso? En primer lugar, no me gusta la expresión alacranes. Yo la digo es para identificar a la gente. No, bueno, pero no me gusta Grossman, porque yo soy cristiano y soy formado en la escuela humanista cristiana que tiene, entre otros postulados, el respeto a la dignidad de la persona humana. ¿Tú eres de la escuela de Aristides Calván? Yo soy de la escuela de la doctrina social de la iglesia. Respeto a la dignidad de la persona humana significa que yo no puedo animalizar a las personas. Eso fue lo que hizo Hitler. Eso es lo que hacen los sistemas autoritarios, es decir, animalizar al ser humano. Lo que pasa es que son personas, perdóname, que algunos actores políticos se vendieron al gobierno en Caracas, en la Asamblea Nacional, que algunos actores políticos se prestaron para dividir nuestros partidos. Ese es un hecho cierto, ese es un hecho cierto. Ahora bien, no todos los que se colocaron bajo esa carpa, ni todos los que usaron esas tarjetas, son personas despreciables o son personas cuestionables en su moral. Optaron, recurrieron a ellas porque a veces también de los sectores desplazados ha existido comportamientos antidemocráticos y centralistas. Yo, por ejemplo, soy de los venezolanos, de los dirigentes que han rechazado la circunstancia de que se repartan las candidaturas a gobernación y alcalde como si fueran barajitas. Esta gobernación es para el partido A, esta alcaldía es para el partido B, esta alcaldía es para el partido D. A mí me parece que eso es absolutamente inconveniente porque yo creo que son los ciudadanos de cada municipio, de cada estado, los que deben calificar a sus líderes. No soy yo a cuenta de que soy autoridad nacional de un partido y lo he sido porque he sido secretario general nacional, miembro de la dirección nacional de mi partido. No soy yo el que puede venir aquí a decidir en Guanar, en Guanarito, en Biscucuy, en Acariguas, quien es alcalde. No, que sea la gente de ese municipio, porque él tiene que seguir existiendo un centralismo político de unas direcciones que además no se han querido renovar. Entonces, esa cultura antidemocrática ha sido utilizada por el gobierno para fracturar los partidos. Entonces, tienen que haber algunos dirigentes que seamos capaces de dialogar con los actores y presentar una política distinta. Y yo estoy promoviendo una política que permita a los ciudadanos decidir y que sea el ciudadano el que califique. A mí me parece muy positivo que Omar Arbosa haya cambiado la línea, la postura, porque hace una semana dijo, solamente pueden participar los candidatos que autorice el G4. Entonces, yo, por ejemplo, que no soy del G4, yo no podría ser precandidato. Ahora, ¿tengo yo derecho como venezolano a presentar mi nombre a la presidencia de la República? Pregunto a cualquier persona, ¿tengo derecho o no tengo derecho? Creo que tengo derecho. Bueno, fíjate. Ahora, ¿quién debe decidir eso? ¿Un señor en Caracas que dice ser el dueño de la plataforma? No, deben decidir los ciudadanos. Y el ciudadano tiene que decir si esa persona es o no es elegible, si esa persona tiene las cualidades, las condiciones, la moral, la capacidad, la trayectoria para encabezar una plataforma de esa magnitud. Se nos terminó el tiempo en este segundo segmento, pero debo no hacer aclaratoria, sino comentar lo siguiente. Porque nosotros como periodistas tenemos la obligación de orientar a la ciudadanía, o si no de orientarla, por lo menos aclarar. Por supuesto que la palabra alacrán es muy fea y no nos toca a nosotros utilizarla. Yo he venido diciendo en este programa, en radio, primera plana radio, primera plana televisión, en los medios impresos cuando existían, ahora digitales, para ubicar a la opinión pública en copellanos con tarjeta y copellanos sin tarjeta. Adecos con tarjeta y Adecos sin tarjeta. Para que la gente sepa, porque yo he visto algunos programas donde hablan de Acción Democrática y hablan de COPEI, pero el que está viendo el programa o oyendo el programa no sabe nada. Entonces yo opté también por decir Adecos con tarjeta, Adecos sin tarjeta, Partido Tal con tarjeta, y le agrego lo de Alacrán para que la opinión pública esté más clara. Tiene 10 segundos, pero sí que es la segunda aclaratoria. Y ese gran país del 60% de ciudadanos que en este momento no se sienten representados ni por el partido A, ni por el partido B, ni por el partido C. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda esa ciudadanía? A ese país es al que yo quiero despertar y llamar a participar al margen de esos pleitos. Lamentables esos pleitos. Tristes para la democracia esos pleitos. Pero aquí hay un pueblo que tiene derecho a un futuro mejor y que no se merece que algunos dirigentes vivan en ese pleito para arriba. Yo no quiero participar en esos pleitos. Estoy totalmente ajeno a esos conflictos. Quiero sí centrarme en la unión del pueblo venezolano a través de la participación democrática que él ejerza para poder construir la alternativa con la cual derrotar a Nicolás Maduro. Bueno, es César Alejandro Pérez Viva, dirigente de COPEI. Y como se nos terminó el tiempo en este segmento, voy a dejarlo para el tercer segmento. Una pregunta obligada para César Pérez Viva, porque hay tres COPEI. Hay uno con tarjeta y dos sin tarjeta. Y yo sé que él me va a decir que eres del COPEI institucional, del Rafael Caldera, del de Radomir Otomi, por allá creo que en Chile. Yo soy de la democracia cristiana auténtica, la que defiende los valores y los principios de la dignidad de la persona humana, de la diversidad, del bien común, de la ética y la moral en la función pública. Eso significa ser demócrata cristiana. Me están haciendo señas que se nos terminó el tiempo, nos pasamos dos minutos de este segmento. Nos quedan todavía dos segmentos para que César Pérez Viva si quiere seguir aclarando estos conceptos, porque hay una confusión muy grande. Hay algunos que salen beneficiados con esta confusión. Por ejemplo, Almoré Betancur agarró a Boto en Guadalito de todos los COPEI y de todos los... Pero vamos a cumplir un compromiso comercial. ¡Gracias!